Bienvenidos a Estrategia de Inversión. La inestabilidad vuelve de nuevo a la renta variable en la última sesión de la semana. Una semana en la que de nuevo las dudas han estado sobre los países periféricos aquí en Europa y además también hay discordia en Estados Unidos. Lo vamos a ver todos yo con Soledad Pellón, que es analista de IG Márquez. Bienvenida, ¿qué tal? Hola, buenos días. Soledad, hemos visto cómo se han comportado los índices esta semana. Mucha inestabilidad. El IBEX 35, sin ir más lejos, ha comenzado en números rojos, luego ha subido y además ahora mismo está cotizando plano. ¿Cómo está ahora mismo el mercado español? ¿Qué está descontando en estos momentos? La verdad es que mucha inestabilidad, sobre todo porque venimos de muchos meses laterales en los mercados y no acabamos de coger fuerza ni para romper las resistencias y tampoco estamos tan mal como para romper soportes. Parecía que estábamos en la parte alta de este canal, pero al final no estamos cogiendo suficiente peso para romper resistencias, que va de la mano del SP500 también, que tiene ahí esa resistencia que no acaba de romper al alza. Por otro lado, vemos la inestabilidad en Europa y acabamos de conocer que también se apunta a que Portugal e Irlanda podrían estar prácticamente igual que estaba Grecia antes de la quiebra. Eso ha hecho que suban todos los CDS, el desprez de deuda comparativamente con la alemana, aunque en España parece que nos estamos manteniendo un poquito al margen de estos problemas que hay en el resto de países periféricos. Con lo cual, para nosotros es una buena noticia porque nos están, por decirlo de alguna manera, apartando de esos problemas que se ven en Irlanda y en Portugal. Aún así, cuando las bolsas evolucionan a la baja, van todas en conjunto y veremos caídas probablemente a lo largo del día. Vamos a esperar a ver el dato de viviendas nuevas en Estados Unidos, que de ser positivo, como el de ayer, el de segunda mano también fue positivo, podríamos ver ligeros repuntes tanto en Estados Unidos como en Europa. Le quería hablar precisamente de alguno de estos países periféricos, de Portugal e Irlanda. La semana pasada saltó una alarma sobre una de las economías sobre Irlanda y además los CDS y los bonos, como me ha comentado anteriormente, también parece que lo justifican. ¿Cree usted que está justificado todo este movimiento o hay algo ya de especulación en torno a estas economías? Hombre, están justificados porque es verdad que son países con problemas muy endeudados y que siempre hay esa cierta incertidumbre sobre si van a poder pagar los bonos y la deuda que tienen emitida. Y también en el caso concreto de Irlanda, su gran banco AIB, que ya fue intervenido en su momento por el Estado, parece que ha dado también síntomas de flaqueza y de posible quiebra, que eso también es un poco especulativo. Pero desde luego tampoco estamos en un momento de mucha confianza y cualquier duda que salte en el mercado, pues hace saltar todas las alarmas y los mercados a la baja. En Estados Unidos hace poco hemos visto la reunión de la Fed y ese discurso de Bernanke que decía que a pesar de que vamos a crecer lo vamos a hacer de manera muy moderada y todos los discursos van en esta línea, sin querer crear muchas expectativas al mercado porque lo que está claro es que todavía, aunque ya hemos pasado lo peor, nos queda mucho tramo por recorrer hasta una recuperación total. Ya que me habla de Estados Unidos, ¿cree usted que de verdad habrá crecimiento? Porque hemos conocido esta semana la Oficina Nacional de Investigación Económica que dijo que ya la recesión no había finalizado y ayer el mismo Warren Buffett dijo que no, que no solo no había acabado, sino que además estábamos todavía inmersos en ello. Estaban, perdón, en Estados Unidos. Al final uno se pierde entre unas declaraciones y otras. ¿Qué es lo que piensan desde Ingemar que es que cómo está la economía estadounidense? Claro, lo que decía Buffett era que dependiendo de los valores que tú cojas para ver si hay recesión o no, pues o bien te da un resultado o bien otro. Lo que está claro es que da igual llamarlo como si quiera, si hay recesión, si no hay recesión, pero vamos a tener una desaceleración importante, un crecimiento muy lento y que además viene acompañado en este caso de una posible deflación que es el mayor problema que se encuentra ahora mismo en Estados Unidos. Hace poco estaba viendo los gráficos de la comparación del IPC de Japón hace 10 años con el que está ahora habiendo en Estados Unidos y realmente tiene una correlación que es espeluznante porque se parece muchísimo. El hecho de que Estados Unidos haya ya visto esto y saltado las alarmas pues da lugar a que pueda haber nuevas medidas de estímulo que por un lado pues parece que se estaban intentando quitar para no tener una inflación exagerada y resulta que es que van a tener que implementarlas porque no hay consumo, hay un paro bastante elevado tanto en Estados Unidos como en el caso de España en concreto y esto pues hace que al final pues veamos pues poco crecimiento con deflación que es lo peor que puede pasar en una economía. Ya que me ha comparado con Japón, esta mañana también hemos visto movimientos en el mercado de divisas, concretamente en el yen. La prensa japonesa especulaba con la posibilidad de que el gobierno japonés hubiera vendido yenes además después de haber intervenido precisamente esta divisa. ¿Cómo cree que evolucionará este mercado del yen en estos momentos? Pues en el caso del yen al final ha cerrado el día en negativo, un 0,90% a la baja pero a lo largo del día es verdad que ha llegado a haber números verdes por el tema de la especulación que se había dicho si el banco de Japón había vuelto a intervenir en el yen. Pues nos han confirmado los rumores pero a pesar de que frente al dólar sigue ganando un poco de terreno pero más que nada por la debilidad del dólar hoy hemos visto cómo el euro repuntaba con respecto al yen en el día de hoy. Pues cerca de un 0,7% hace una hora aproximadamente. Pero bueno, sí que creemos que puede haber una nueva intervención porque la intervención que se ha hecho no ha sido apoyada por el resto de bancos centrales y al ser una intervención únicamente por parte del banco de Japón pues ha tenido una fuerza en un día muy concreto cuando saltó la noticia pero luego parece que ha perdido fuelle. Entonces si vuelve a ganar terreno el yen, desde luego a Japón no le interesa tener un yen tan fuerte y sí que podremos ver una intervención que podría ser apoyada en este caso por otros bancos centrales. No sé si habría alguna posibilidad de invertir ahora mismo en este mercado de divisas o hay alguna recomendación que estarían dando en este momento. Bueno, la verdad es que vemos una fuerte fortaleza del franco suizo sobre todo con respecto al dólar que está tan débil en estos últimos días. A pesar de que hemos visto que hay problemas en Europa, por ejemplo ya hemos conocido el IFO de Alemania y ha sido un dato muy positivo que ha hecho repuntar el euro. O sea, es verdad que tenemos problemas en la deuda periférica pero vemos países como Alemania que siguen tirando del carro de un euro que ahora mismo está relativamente fortalecido. El dólar por su parte está debilitándose y esto hace que frente a divisas fuertes como es el caso del franco suizo pues se vea una relación muchísimo más amplia. Todavía sí creemos que el franco suizo puede tener recorrido al alza con respecto al dólar y esta sería una de las inversiones más interesantes. ¿La renta variable de momento la dejamos de lado? Bueno, no la dejaríamos de lado necesariamente. Es verdad que estamos en momentos inestables y que es difícil encontrar valores que nos puedan dar una rentabilidad muy positiva. Valores importantes como es el caso del Banco Santander, por ejemplo, vemos que están tirando del mercado a la baja aunque siempre hay luces dentro de todas estas sombras como puede ser el caso de SACIR que lleva varios días de recuperación y que de hecho se apuntaba en el día de ayer que podría tener incluso un recorrido al alza de más del 100%. O sea, no queremos que sea para tanto pero sí que es verdad que al encontrarse niveles tan bajos una recuperación del 10-20% sí que sería posible en el caso de SACIR. Esperaríamos a ver si rompen esos laterales, a ver si rompe esa resistencia al alza, el IBEX, el SPI y en general todos los índices en conjunto y ahí sí que sería momento para entrar. De cualquier forma, pues hay valores que siguen estando, siguen en su canal alcista como es el caso de Inditex, en Estados Unidos podríamos encontrar Apple y sí que serían valores sobre los que podemos invertir y no asustarnos si caen en los próximos días porque sí que podríamos ver un poco de inestabilidad. Nos quedamos con esas recomendaciones. Es un placer tenerla aquí. Hasta la próxima. Igualmente. Y ustedes recuerden estrategiasdeinversión.com para seguir las opiniones de nuestros mejores expertos y analistas.